Simple acotación, a mí me gustan todos los conceptos de la carta pero quisiera que quede resaltado lo que nos enamoró a nosotros del kirchnerismo y por lo cual confluimos personas que venían del peronismo, todos militantes porque aquí también estamos todos que fuimos militantes del peronismo o de las izquierdas y que no tuvimos esa cabeza cerrada de que si no era así no se podía Entre esas cosas que quiero que queden destacadas es que se recobró Aerolíneas Argentinas que se restituyeron las jubilaciones, que se nacionalizó YPF después siempre lo que hicimos contra, lo que se hizo en ese gobierno contra los grandes poderes por eso estuvo la oposición a los buitres o sea, todo lo de soberanía nacional que este otro gobierno está tirándolo y nuestra vinculación con la patria grande Entonces a mí me gusta eso de que Carta Abierta haya sabido formarse por esas cosas que enamoraron que no era ni un partido de izquierda ni los peronistas que de todos sacamos cosas muy positivas Entonces esa sensación de que somos y estamos me gustaría que quede resaltada Muy bien Aplausos Aplausos Aplausos